Estoy justamente en contacto en vivo y le doy la bienvenida al señor Patrick Nogales, quien es director general ejecutivo del CENASAC, para hablar justamente de cómo va a ser estos controles y todo lo que conlleva este tema tan importante que influye en los ciudadanos. Don Patrick, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Vivian Donoso los saluda. Muy buenos días a todos del país, buenos días, querida Vivian. Atento a tus preguntas. Muy bien. ¿Cómo van a ser estos controles justamente a los centros de remate? Queremos saber con exactitud el operativo que van a estar desarrollando. Bueno, base al comunicado formal del sector carnicero de Contracabol de elevar los precios de la carne, el gobierno central activó todas las medidas preventorias para que no suceda esto, el día martes en Cochabamba, en un ampliado de la Contracabur. Uno de los puntos justamente fue ese, que el CENASAC no hacía controles supuestamente en centros de remate, cosa que es totalmente errada, ¿no? Toda vez que estos centros sí tienen un registro sanitario otorgado por el CENASAC para su funcionamiento. Toda vez que son centros de concentración de animales y también tenemos un médico veterinario oficial y dos médicos veterinarios acreditados quienes hacen el control en estos centros, en estos lugares de remate. Y bueno, sí, el CENASAC se comprometió a hacer una auditoría especializada. Una auditoría especializada, técnica, justamente técnica. Ahora, justamente los ganaderos han manifestado su rechazo, su desconformidad con estos operativos porque estamos hablando de más de 40 centros de remate que serán cerrados. No, es que, a ver, no se puede hablar de cierre si no hay un incumplimiento a normativas, ¿no? Realmente establecidas o haber demostrado un daño económico al Estado. Esa situación todavía no se puede hablar de cierre si no concluye una auditoría o no se hace una inspección exhaustiva si hubiera algún desvío o incumplimiento de las normativas sanitarias. ¿Y qué opina acerca de los ganaderos? Justamente queda un opinado que están en desacuerdo con esta determinación que han tomado. Bueno, a ver, hay que entender que el centro de remate es un negocio legalmente establecido, es un negocio privado, es una rueda de negocios donde el ganadero no está obligado de llevar al centro de remate. Ahí se manejan precios de compra-venta de animales vivos y ya lo hemos mencionado en varias oportunidades y en varias entrevistas. El Senasac es un servicio netamente sanitario. Nosotros no vemos precios de ganado en pie, no vemos precios de kilo gancho, no vemos precios de carne y venta al por mayor, al por menor, al detalle, como tampoco intervenimos en cupos de exportación de forma directa. Consecuentemente, el Senasac no podría opinar sobre el tema de precios. Muy bien. ¿Cuál va a ser el control que se va a realizar en el centro de remate? La auditoría está dirigida a revisión de guías de movimiento animal, cumplimiento de las normativas sanitarias para su funcionamiento, verificación del cumplimiento de las funciones específicas que han sido asignadas al médico veterinario oficial y al acreditado. Y si es que hubiera desviaciones por parte de estos, o incumplimiento a las normativas sanitarias, eso solamente es una auditoría técnica. Muy bien. Muchísimas gracias, querido don Patrick Nogales, por este contacto. Que tengan muy buen día. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Vivian. Un saludo a todo el país.